Bienvenidos a su programa Tú es Posible, un espacio creado para exponer temas que son de crecimiento espiritual y personal para ti. Gracias por conectarte en este día de hoy, donde estamos o estaremos hablando sobre una problemática controversial que ha impactado los matrimonios en las últimas décadas. Se trata de el divorcio. ¿Qué dice Dios referente a este tema? ¿Cómo podemos manejarlo? Y para responder a todas estas inquietudes, me acompaña un consejero matrimonial, escritor y pastor, Josué Valero. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí en el programa Todo es Posible, si puedes creer. Si puedes creer, indiscutiblemente. Si puedes creer, todo es posible. Porque si no puedes creer, nada es posible. No se puede lograr nada. Ahora dime, pastor, ya vemos el tema que vamos a estar tocando. Muy polémico. De acuerdo a las estadísticas que estoy mirando aquí, un tercio de toda la gente que se divorcia, se divorcia. Se casa, se divorcia. Un tercio. Un tercio. Eso es un montón de gente. Muchísima, muchísima gente, incluso dentro del pueblo cristiano. Mucha gente a veces cree que el casarse siendo cristiano le asegura, le tiene asegurado completamente que no va a haber divorcio. Y muchas veces porque no sabemos manejar los principios que Dios tiene acerca de lo que es el matrimonio. Cuando tú no vives el matrimonio, de acuerdo al diseño de Dios, tú puedes ir para la iglesia todos los domingos. Pero si tú no vives el diseño de Dios, eventualmente va a terminar. Hay una inclinación ahora, sobre todo a la gente más joven, que se casan porque aparentemente están enamorados. Pero entonces cuando él habla con sus amigos o ella con sus amigas, dice, bueno, si esto no funciona, me divorcio. Y ya van ya estableciendo un patrón equivocado y erróneo. Claramente. Si no vamos a hablar aquí del poder de la palabra. Exactamente. Porque esto es algo que todo se junta y más tarde y más temprano produce. Así es. Eso yo creo que viene por no entender el diseño de Dios y lo que es verdaderamente el matrimonio. Si ves, la cultura está tratando de redefinir en nosotros lo que es el matrimonio. Uno de los primeros ataques que tuvo es la opción del divorcio. Entonces, cuando ya tú te casas pensando en que tienes la opción del divorcio, no tienes claramente que es lo que el diseño de Dios, el matrimonio, es un pacto para toda la vida. Ese fue el diseño de Dios. Si ya tú te casas pensando que tienes la opción de que si no funciona, ah, entonces me separo, no tienes el concepto correcto de lo que es el matrimonio, porque el diseño de Dios es que es para toda la vida. Claro, hay una situación también que tenemos que ver aquí que la gente ve el amor como un sentimiento que viene y se va. Exactamente. Y entonces, claramente, todo el mundo que se casa está enamorado. Pero como tú ves ese sentimiento o ese llamado amor, en vez de verlo como una acción y una determinación, es un sentimiento, todos los sentimientos varían. Hay una parte de una pareja que es la parte del enamoramiento. Los estudios muestran que dura aproximadamente de tres a seis meses. Si le pones muchas ganas, pudiera durar hasta un año. Esas son las maripositas en el estómago, te veo y me dan cositas y eso, pero con el tiempo tú te das cuenta que eso comienza a desaparecer. Eso es parte del amor, pero no es el amor. Yo creo que eso es lo que Dios pone un poco para traernos a la otra persona, pero la verdadera definición de amor va mucho más allá. La verdadera definición de amor va, como lo define Cantar de Cantares, que es capaz de soportar lo que sea. Es como un incendio que abarca lo que sea. Es como un gran tsunami que puede abarcar cualquier situación que la vida tiene. Cuando tú le das Cantar de Cantares, empieza con un tipo de amor al principio, ese enamoramiento que hay entre el rey y la doncella, pero cuando termina no está hablando de ese amor, está hablando de un amor diferente. En el proceso de la relación, el amor fue madurando, el amor fue creciendo. Tú sabes que yo he estado en Israel once veces y entonces... Me tenías que invitar alguna vez, la próxima vez. Sí, sí, yo te digo cuánto cuesta el viaje. Oye, no, pero mira, ahí los martes usualmente tú ves a muchachos jóvenes con muchachas sentados en la cafetería de los hoteles, hablándose y conociéndose. Es que eso... Es claramente que no están enamorados, pero si encajan de cierta manera, claramente, físicamente, hay que encajar, pero también hay ciertas cualidades y ciertas metas, de lo que fuera, que si ellos se encajan, se casan, y ellos anticipan y esperan que, como tú acabas de decir, que el amor es un proceso que va desarrollándose. Y aquí en este hemisferio, el amor también es un proceso, pero no de enamoramiento, sino de desamoramiento. El desamoramiento, que es lo que estamos experimentando. Y eso tenemos que ser educados, porque, y dices, bueno, educado, ¿cómo? ¿Yo tengo que sentir? No, claro que tienes que sentir. Sentir es parte de, pero no es todo. Esa es la palabra. Sentir es parte de, pero no es todo. Y yo me atrevo, me atrevo, me atrevo a decir que es lo que sientes, es involucrar a Dios en el proceso, que es clave. Involucrar incluso, y esto te lo digo, yo tengo un hijo de 16 años, y ya anda como en el proceso, y ya estamos teniendo conversaciones, y le gusta una cosa mucho chica. Y mi esposo y yo le dijimos a él, mira, nosotros desde que tú naciste, hemos estado orando por tu esposa. Cuando piensas que es la persona, involúcranos. No tiene que tener el sello de aprobación de nosotros, pero nosotros llevamos toda tu vida orando por esa persona. Yo creo que Dios nos va a mostrar a nosotros. Involucrar a los padres en el proceso, sin dejar que controlen. Porque cuando mencionas eso, de que has ido a Israel y los martes están sentados, ahí están las familias involucradas. Yo creo que tiene mucho que ver en el proceso. Y claro, hay ciertas bases de ese tipo de cultura, que a veces ya marcan al hijo, yo quiero que se case con fulana y luego con fulano. Pero por lo menos al permitirlo que se junten, ya están permitiéndole a aquellos, saben que mis padres quieren que me case con esta muchacha, por ciertas situaciones de familia, etc. pero me están dando oportunidad de que yo sea quien escoja. Y eso hace una gran diferencia en el proceso. Es como decir, quiero buscar la bendición de mis padres para poder moverme en esta relación y poder continuar. Yo creo que eso es una gran diferencia para evitar que termine en un divorcio. Desafortunadamente hay divorcios. Ahora bien, y esto puede ser controversial, y no sé si estaremos de acuerdo tú y yo en todo lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuáles son los motivos bíblicos para poderse divorciar? Ok, así lo veo yo. Yo siempre cuando la gente me pregunta, número uno, pongo un fundamento y dejo saber que la Biblia es muy clara cuando dice que Dios aborrece el divorcio. A Dios no le gusta el divorcio. No es el plan original de Dios. De hecho, cuando a Jesús le preguntan acerca de este tema, Jesús les contesta lo siguiente. ¿No han escuchado ustedes o no han leído las Escrituras? Que desde el principio era un hombre y una mujer. Se unieron, se hicieron una sola carne. Y lo que Dios une, el hombre no puede separar. Entonces, después le preguntan, ¿y por qué Moisés nos dio cartas de divorcio? Y Jesús es bien claro. Jesús les dice, Moisés les dio, fue Moisés, o sea, como que el divorcio no es una creación de Dios, es un invento de nosotros los seres humanos. Les dio causa de divorcio, y aquí está la clave, por la dureza de sus corazones. Cuando entendemos claramente lo que es dureza de corazón, porque él empieza a mencionar algunas, algunas cosas que se ven como, por esto es que se puede permitir el divorcio, pero todos son síntomas de una dureza de corazón, que básicamente es el pecado. ¿Qué es dureza del corazón? Cualquier cosa que rompa la confianza, cualquier cosa que le haga daño a la otra persona y que rompa ese vínculo que hay entre una persona y otra. Es el azarocero. Exactamente, cualquier cosa que lo rompa. Entonces, dureza del corazón no es que, ok, peco una vez, no es que constantemente estoy y no hay arrepentimiento en mí. Y en ese momento le estoy haciendo daño a la otra persona una y otra vez. Y ese lazo va rompiendo. Se va rompiendo y se va rompiendo y se va rompiendo. Para mí el asunto no es tanto síntomas, y podemos mencionar algunos, pero para mí tiene que ver con la dureza del corazón. Si una persona tiene el corazón duro y ya no quiere trabajar en la relación y no va el matrimonio como algo que hacemos juntos, ya es así como que, ok, entonces, ¿para qué continuar? Entonces Jesús menciona, por ejemplo, adulterio. Pero eso es dureza del corazón. Indiscutiblemente. Eso es dureza del corazón. Más adelante Pablo menciona en 1 Corintios 7 cuando una persona deja a otra persona. Si estamos casados, ajá, que se va y ya no está. Eso es dureza del corazón. Yo no quiero luchar por esto. Otra razón que yo pienso bíblicamente y se ve mucho hoy en día es la violencia doméstica o el abuso. Eso es dureza del corazón. Eso es dureza del corazón. Es más, para mí, esa persona no se está viendo ya como una sola carne. Ya ellos no se están viendo como una sola carne. Él no, la persona, si está abusando a la otra, porque uno no se pega a uno mismo. O sea, si tú te estás pegando a ti mismo, te voy a ir a un psiquiatra o a alguien, porque no. Entonces, ya tú no estás viendo, ya tú estás rompiendo el pacto que estableciste por dureza del corazón. Claramente. A veces, el cuerpo de Cristo establece, no solamente por adulterio, pero hay muchas ramificaciones. Porque es dureza del corazón. El adulterio es porque hay dureza del corazón. Y entonces hay otras cosas de dureza del corazón. Dios no ha llamado a que la mujer viva siendo castigada a golpes. Estoy 100% de acuerdo contigo. Comprende que el hombre llegue, no ha cometido adulterio, pero llega borracho. Pero es dureza del corazón. Y la empuja a tener sexo como si fuera un animal. Simplemente hay pecado del cual no se ha arrepentido porque sigue cayendo, sigue haciendo daño y sigue dañando a la otra persona. Pero esta es la situación que vemos también en las iglesias, que los pastores no permiten que haya ningún otro tipo de divorcio excepto hay un adulterio. Y lo que no comprenden es que a veces lo que viene es ese hombre y la mata a la mujer. Y entonces el pastor decía, debería, deberíamos haber, deberíamos haber. Pero es que hay que ver. Si hay dureza del corazón. Y no siempre hay que haber divorcio. No siempre. Puede haber una separación. Claro, claro. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y en esa separación pueden... Recapacitar. Puede ocurrir un arrepentimiento. Dios puede hacer algo en el corazón de la persona. Recapacita. Pero atención, también necesite un tiempo de perdón, de restauración. Oh, sí. Porque hiciste daño por muchísimos, muchísimos años. Nosotros, yo como pastor, muchas veces lo hemos experimentado a personas que se separan. Y claro, entonces el esposo, porque esto pasa mucho, el hombre dice, no, pero ella ya me perdonó. ¿Y por qué? Sí, te perdonó. Pero es que el perdón es una cosa y la reconciliación es algo. Tiene que sanar todas las heridas que tú hiciste. Tienes que esperarte por todo lo que tú hiciste. Y sí, Dios lo puede sanar. Sí, Dios lo puede restaurar. Pero toma tiempo. Llevaste años maltratándola, abusándola, haciéndole todo. Y tú piensas que en dos, tres semanas se arregló. Aunque él mismo reconozca y aunque él mismo se arrepienta, el próximo paso es, yo tengo un problema que me tiene que ayudar. Exactamente. Porque te puede arrepentir hoy y mañana caer en lo mismo. Tienes hábitos de conducta que tienes que deshacer en tu vida y que tienes que arrepiar. Igual con drogadictos. Lo mismito. Están arrepintiéndose toda la semana, pero tienen una situación de adicción que tiene que ser ayudado espiritualmente y mentalmente y emocionalmente. Sí, fisiológicamente, físicamente, todo. Claramente. Qué bien está esto. Ahora, ¿cómo sé yo? No yo, un ejemplo. ¿Cómo sé yo si me tengo que divorciar o no? Cuando hay una situación no extrema como la que nos estamos hablando. Una incompatibilidad, como le llaman. Y cómo decir, bueno, yo no puedo y no soy feliz. ¿Cómo yo sé si me tengo que divorciar o no? Ofendo a Dios, no ofendo a Dios. ¿Qué tú puedes decir sobre esto? Bueno, ahorita tú mencionaste algo que es muy claro. Las iglesias se van a dos extremos. Hay unas iglesias que son aguanta, 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 aguanta. Y hay otras iglesias que hay mismito ya y ya. Arranca. Y yo creo que la atención tenemos que aprender a trabajarla ayudando un caso a la vez. Yo creo que eso es un problema a veces de las iglesias, que metemos a todo el mundo como que en una misma caja. Entonces todo el mundo tiene que, ok, de esta es la manera en que se hace. Yo creo que número uno es eso. Número dos, dijiste no soy feliz. Yo le digo a las personas cuando se van a casar, yo le digo, tú no te debes casar para ser feliz. Si tú no eres feliz antes de casarse, casarte no te va a ser feliz. Va a ser un problema. No te va a ser feliz. Va a acentuar la de la tragedia. Exactamente. Para mí el casarte suma la felicidad que tú ya tienes. Si no, no te cases. Entonces si una persona a mí me dice, no, es que me voy a separar porque es que no soy feliz. Yo le digo, espérate, ¿cómo defines tu felicidad? Hablemos un poco acerca de eso y eso ya es otro tema por el que... Ahora, ¿qué haría yo con referente a cómo sé si no, si debo o no debo? Hay señales, hay esto, aquello. Esto es lo que yo le diría a la persona. ¿Has hecho todo lo posible ustedes dos por tratar de restaurar este matrimonio? Que ustedes pueden decir, ok, con Dios y humanamente nosotros tratamos. Y simplemente no se pudo. ¿Por qué? Porque él continúa haciendo esto, porque ella continúa haciendo esto. O la inmadurez. O la inmadurez. Entonces ahí es conversar. Ahora, ¿qué haría esto yo? No sería una decisión que yo tome solo, aunque yo sé que te va a impactar a ti. Pero es una decisión de una comunidad. Es una decisión de tener amigos con quien hablar, tener líderes espirituales con quien conversar y que te guíen, orarle a Dios y preguntarle a Dios. No saltar a una decisión. ¿Por qué? Porque el divorcio es el segundo dolor más fuerte en el corazón humano. Pastor Valero, me quedan unos segundos, cinco segundos, ya aquí ahora por aquellos que están mirándonos en este momento y que están en situaciones tal vez bastante cercanas a un rompimiento matrimonial. Padre, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, y compartir en este programa. Quiero orar de una manera muy especial, Señor. Por esas personas que tal vez están considerando o en sus matrimonios están teniendo situaciones difíciles, Señor. Yo te envío que, yo te pido, Señor, que envíes personas que los ayuden a atravesar esto, Señor. Yo declaro restauración de matrimonio, Señor. Yo declaro que tú traes paz, Señor. Que tú traes sanidad a heridas del pasado, Señor. Yo declaro que tú restauras y traes unidad, Señor. Yo cualquier sentimiento de divorcio que se vaya a dar, Señor, yo lo reprendo. Yo declaro que no tiene espacio. Yo declaro que no tiene lugar, Señor. Y que si por alguna razón se tiene que tomar esa decisión, ya después de un tiempo, yo te quiero pedir, Señor, que seas tú. Que seas tú dirigiendo esta separación. Esta separación que se está dando de una manera que los niños no sufran, Señor. Y que ellos puedan mantener una relación incluso entre ellos por el beneficio de esos niños, Señor. Señor, declaramos restauración en la vida de cada persona que nos está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor Valero, gracias por estar, gloria a Dios, con nosotros aquí hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Una bendición tu presencia, lo que has compartido. Bueno, nos vamos del aire. Los amo, los quiero. No se divorcien. Bendito Cristo.